Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Quimique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad estaremos conversando con José Daniel López, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. Estaremos conversando sobre la reforma tributaria, vamos a conocer qué le gustó, qué no le gustó de esta reforma y al final estaremos conversando un poco sobre el portal No Más Abusos, el cual pues nos explicará en qué consiste. José Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Sebastián, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de Quimique. Bueno, representante, entremos en materia. Yo quisiera que primero que pues de tocar como el proyecto de la reforma tributaria, me contara qué tan conveniente o qué tan inconveniente cree que es tramitar una reforma tributaria en plena pandemia. Vea, le voy a decir algo que va a sonar un poco raro y es que pese a que yo he sido uno de los principales opositores de esta reforma tributaria, reconozco que aún estando en pandemia, el país sí necesita incrementar sus ingresos y ajustar sus costos de funcionamiento por varias razones. Primero, para poder atender la pandemia, para comprar las vacunas, para hacer más gasto social, para ayudar a las familias vulnerables, el gobierno al no tener fuentes propias para adelantar esas actividades, tuvo que recurrir a la deuda en el mercado internacional. El servicio de deudas editaron, hoy superó el 50% del presupuesto total de la nación, si no falla la memoria, y como consecuencia digamos, hay más compromisos ante la banca internacional, ante la cooperación internacional para honrar nuestras deudas, hay también más presión de gasto social por los programas asistenciales que son necesarios, así que nosotros somos conscientes que Colombia tiene los números en rojo y necesita aumentar su recaudo. Lo que nosotros debatimos es la forma y la magnitud de esta reforma tributaria, porque vemos que esta es una reforma tributaria, como lo decía Iván Duque, no como presidente, sino como senador. Es una reforma tributaria al cabalera, es como un peaje que se le monta en el camino a la persona, al transeúnte que va transitando el camino y de repente salen unos señores con unas pistolas a exigirle que le quiten una parte de la plata. Esto es una reforma confiscatoria. Lo grave de la reforma tributaria no es tanto que el ministro de Hacienda no se sepa cuánto vale una docente. Lo grave de la reforma tributaria es que no le tocan un pelo a los bancos, pero sí le tiran a la yugular a la clase media. Lo que nosotros cuestionamos, Sebastián, es por qué no se dan pasos serios en la dirección de reducir el gasto público. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el artículo 131 de la tributaria crea una nueva entidad? Así como se lo estoy diciendo. En medio de una pandemia, en medio de la mayor necesidad de plata pública para invertir en lo social, va a pagar créditos, etcétera, y la reforma tributaria crea más burocracia. Eso resulta a todas luces insólito. Y en cambio, si tomo una serie de medidas, que son supongo las que ya ahorita tendremos la oportunidad de desarrollar, que son medidas que afectan a la clase media y afectan a los sectores populares, y que en esencia lo que fomentan es la informalidad y la evasión. Esta reforma de solidaria y de sostenible solo tiene el nombre. Representante, ¿usted qué opinión tiene de la discusión previa que se dio de la reforma en los medios de comunicación? Con esto me refiero a que por casi un mes, el Ministerio de Hacienda y sus voceros estuvieron hablando sobre algunos puntos que resultaban bastante impopulares para la opinión pública. Finalmente no se incluyeron esos puntos, pero se incluyeron puntos que igual han causado bastante controversia. ¿Cuál cree que fue la estrategia del gobierno nacional con este punto? Bueno, pues yo le confieso una cosa que yo pensaba con mi equipo, y es que ya nos ha pasado en reformas tributarias pasadas que proponen cosas muy graves, y luego a la hora de la verdad, a la hora de erradicar el proyecto, ponen una reforma un poco suavizada y matizada. Yo dije, bueno, pues esto hay que estar muy atentos, pero seguramente ellos al hablar del IVA al chocolate y del IVA al café, estaban, era como tirando un globo para que todos nos preocupáramos, y luego presentaron una reforma que nos dejara un poco más tranquilos. Pero pasó al revés, Sebastián. La reforma tributaria que erradicaron es mucho más grave de lo que nos imaginamos que iba a hacer. Por un lado, por temas de los que se ha hablado mucho el impuesto a las pensiones, que es un despropósito, es cambiar las reglas de juego después de jugar al partido. Él iba a los servicios públicos del estrato 4 para arriba, que olvida el fenómeno de la pobreza oculta, y toma como magnates a personas que en muchos casos son de clase media y tienen algún grado de estabilidad económica al que esta decisión le haría mucho daño. La decisión de eliminar del régimen de excluidos a los productos de la canasta familiar producidos en Colombia, eso es como el arancel que se le fija a los productos extranjeros para que sean más caros y por ende favorecer la industria nacional, pero esta medida es al revés. Lo decía Germán Vargas en su columna del domingo. Al eliminar del régimen de excluidos los bienes de la canasta familiar, lo que usted causa es que la leche producida en Colombia, el huevo producido en Colombia, el pollo producido en Colombia, va a ser más caro y por ende menos competitivo con la oferta internacional, entonces no solamente perjudica al productor local, sino que adicionalmente hace que el consumidor final encuentre un precio más elevado en la compra que debe hacer que la de la canasta familiar. Pero estos han sido los temas que han estado de alguna manera más visibles, pero hay unas perlas que hemos venido encontrando y que me gustaría contarles, que son las que más nos preocupan. Número uno, en el tema de la tecnología. Se supone que estamos en el gobierno de la innovación, de la economía naranja, y uno se pone a ver y le ponen IVA a los celulares y a los computadores de baja gama. ¿Qué significa eso? Hoy en día, cuando usted compra un iPhone de última generación, Sebastián, usted paga IVA. Pero cuando no compra un iPhone de última generación, sino que se compra un celular que vale menos de 800 mil pesos, o una tableta que cuesta menos de 800 mil, o un computador que cuesta menos de un millón ochocientos, esos productos están exentos de IVA. Y eso tiene un sentido lógico, y es eliminar barreras de precio para que las personas con menos recursos, los hogares con menos recursos, puedan comprar computadores, tabletas y celulares a un mejor precio. Más en pandemia, en donde todos necesitamos esto para podernos reunir. Sin computador o sin celular, yo no podría estar acá conectado. Muchos estudiantes no podrían ir a clases sin el computador o sin el celular, o muchas personas no podrían teletrabajar sin estos dispositivos. Entonces uno no entiende por qué le van a poner IVA. Van a alejar a la gente más de la tecnología, pero además es una contradicción enorme. Yo en mis redes sociales mostraba la semana pasada un video de Iván Duque no como presidente de la república, sino como senador de la república. Está en mis redes sociales para quienes quieran verlo. Y el entonces senador Iván Duque se oponía a ponerle IVA al celular y al computador y a la tableta. Él se oponía como senador y ahora es su gobierno el que se lo quiere imponer, ya no de manera general, porque ya está de manera general, pero sí en especial a los celulares y computadores de baja gama. Así que acá hay que decirle al presidente Iván Duque que empiece a oír y hacerle caso al senador Iván Duque. Y un segundo tema en tecnología, Sebastián. Hoy, cuando usted contrata internet desde la casa, dependiendo del estrato, usted paga o no paga IVA. Si usted está en el estrato 4, 5 y 6, su factura llega con IVA porque se supone que tiene más poder adquisitivo. Pero si usted está en el estrato 3 o en el estrato 2 o en el estrato 1, la factura le llega libre de IVA. Una decisión de la reforma tributaria a la que nos estamos oponiendo es ponerle IVA al internet del estrato 3. Esa bobadita afecta a 2 millones 200 mil familias que hoy, más que nunca, como jamás se lo imaginaron, están usando el internet para trabajar, para estudiar, para verse con la familia. Y eso solo en el tema de la tecnología. Hay otros frentes que, mejor dicho, si le contara lo que está pasando con la cultura, con el tema funerario, con el tema de... ...harto para hablar, pero esta reforma tributaria, yo creo, Sebastián, que no tiene arreglo y que lo que le toca al Congreso es hundirla para que presenten una enfocada en pilares completamente distintos. Representante, he tocado un tema que me parece muy interesante, es de esas perlas que usted nombró en sus redes sociales, y es el tema de los servicios funerarios. Usted lo calificó como un chiste de humor negro, pues que estos servicios cuesten más en una temporada donde la gente, pues, lamentablemente está falleciendo más. Hábleme un poquito más sobre ese punto. Bueno, Sebastián, yo creo que ese chiste se cuenta solo, pero tristemente es verdad. Fue en una pandemia y le quieren poner IVA a los servicios funerarios. En una pandemia, por Dios, donde se han muerto casi 70 mil colombianos y quieren ponerle IVA a los ataúdes, IVA a la cremación, IVA al funeral, IVA al IVA a las cremaciones, a todos los servicios funerarios. Entre el año 2019 y el año 2020, Sebastián, se murieron 50 mil personas más. ¿Por qué? Por la pandemia, fundamentalmente. La pandemia COVID-19 fue la primera causa de mortalidad en Colombia en el año 2020. Entonces, usted venir a decir que le pongamos IVA al servicio, a los servicios funerarios, suena es como aprovecharse, no sé si me explico, suena aprovecharse del hecho de que más personas están muriendo, pues que a los familiares igual les va a tocar sacar de algún lado para pagar un entierro, para pagar una cremación, y entonces aprovechemos y recogemos una platica adicional. Yo creo que con el IVA a los servicios funerarios realmente es muy poco lo que se recoge en términos de plata del Estado. Estamos hablando de una meta de 25 billones, yo creo que esa medida, digamos, recoge muy poquito, pero lo que sí le comunica a la ciudadanía es una falta de dolor, una falta de solidaridad con tantas familias que están sufriendo y que sufren como consecuencia de las muertes que deja la pandemia. Esto, yo lo decía hace poco, porque veía un medio de comunicación reseñando esta noticia y yo decía que esto, Sebastián, no parece una noticia de un medio de comunicación, sino parece una noticia de actualidad panamericana. Entiendo, representante, otro de los puntos de los que lo voy hablando es de la ley del cine. ¿Por qué? Porque quisiera que habláramos de este punto porque la reforma plantea subirle el precio a la tecnología, tecnología, digamos, de no la mejor gama. También plantea algunos cambios en el financiamiento de esta ley del cine, que es economía naranja. Y también habla como de puntos que podrían afectar a muchos sectores culturales. ¿No le parece una contradicción? Porque una reforma tributaria que ustedes ya han cuestionado mucho, porque desde antes que se presentara el texto final, ya tenía muchas críticas en el Congreso, que el gobierno presente una reforma con varios puntos que pueden afectar una de esas banderas que ha sido la economía naranja. Sebastián, es increíble. ¿Qué? Cierto. Quiero explicar qué es lo que pasa. En el año 2003 se promulgó la ley del cine, que fue una ley importantísima, que otorgó de recursos las producciones cinematográficas en Colombia. Por eso desde el año 2003 hemos visto cómo han venido incrementándose los, las producciones de cortometrajes, largometrajes, en Colombia en distintos, en distintos frentes. Y eso se debió, entre varias causas, una causa muy importante, es a que una parte del recaudo de las salas de cine, o una parte de la plata de comercialización del cine en Colombia, iba a parar a un fondo, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Y ese Fondo de Desarrollo Cinematográfico usaba su plata para subsidiar, para incentivar producciones cinematográficas en Colombia. Por esa razón, mientras que por ejemplo, en el año 2010 se produjeron solamente, se estrenaron solamente 10 películas colombianas, en el año 2019, que fue el año de la pandemia, se produjeron 48 películas colombianas. Y al mismo tiempo, mientras en el año 2010, solamente, o bueno, no solamente porque es una cifra importante en el 2010, 33.6 millones de personas fueron a cine, o más bien hubo 33,6 millones de asistentes a las salas de cine, en el año 2019 esa cifra subió a 73 millones, más del triple. Entonces, todo este boom del cine en Colombia se debió en gran medida al Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Qué hace la reforma tributaria? Deroga los artículos de la ley del cine referentes al Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Eso qué significa? Que entonces ya no se paga esta contribución para fiscal, esta cuota para el desarrollo cinematográfico, sino que ahora el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, el que financia, el que subsidia la producción del cine en Colombia, pasa a depender del presupuesto general de la nación. Y eso es la embarrada por dos cosas. Primero, porque si el cine vuelve a tomar esa tendencia ascendente, que año tras año va más personas a cine, hay más recaudo para el fondo, pues lo que la reforma tributaria está diciendo es que le van a reconocer de aquí en adelante sólo la plata que reconocieron en el 2019 y se la ajustan año a año con la inflación. Entonces, como si usted un año paga así, gana 100 pesos, al año siguiente gana 150, al año siguiente gana 200, al año siguiente 300, pero sale una ley y dice que usted sólo le van a pagar hasta el año en que ganó 200 y que ahí para adelante le ajustan con la inflación. Le están cortando el boom mal cine que se espera regrese y florezca con la ola cultural que seguramente generará la superación de la pandemia. Pero segundo, pasa una cosa muy complicada y es que derogan un artículo, como acaban con esa contribución, derogan una figura que establecía que si una sala de cine proyectaba, proyectaba ante sus espectadores un cortometraje colombiano antes de empezar la película, por eso cuando usted va a una sala de cine casi siempre le pone un cortometraje hecho en Colombia, pues que le descontaban algo de los impuestos a quien proyecta la película y por esa razón cuando se iba a cine Colombia, por ejemplo, siempre encontraba un cortometraje siendo proyectado. Al eliminarse el incentivo se corre el riesgo y muy seguramente quien proyecta las películas ya no va a tener la misma, las mismas ganas de proyectar los cortometrajes y eso le termina quitando salida, le termina quitando visibilidad, impacto a quienes se dedican al cortometraje. Entonces en últimas lo que se está haciendo es desvertebrar la ley del cine, quitarle su única fuente de recursos, quitarle la autonomía, poniéndolos a depender del presupuesto de la nación, cosa que uno no entiende en tiempos que se suponen son los tiempos de la economía naranja. Representante, otra de las perlas que usted visibilizó en sus redes sociales fue precisamente la de Fonclima, la nueva entidad que plantea crear la reforma tributaria. Quisiera que nos contara un poquito más en qué consiste este esta creación de la nueva entidad que creo que tiene como objeto pues proteger el medio ambiente, ajustar los los retos en cuanto a cambio climático. Entonces quisiera que me hablara un poquito sobre sobre este punto. Bueno, pues eso sí es una cosa de locos. Le quiero contar porque se supone que la reforma tributaria sea para reducir gastos y para aumentar ingresos, como cuando usted reencuadra, digamos, las cuentas de la casa. Pero ¿qué hace el artículo 131 de la reforma tributaria? Crea una nueva entidad llamada Fonclima, una entidad a la que le designan director, le designan consejeros pagos, le designan gastos de funcionamiento para administrar la plata derivada de los impuestos verdes y para el tema del cambio climático. Entonces yo me pregunto para qué está el Ministerio de Ambiente o para qué están las corporaciones autónomas regionales. ¿Vale la pena crear más burocracia y al mismo tiempo en la misma ley ponerle ayuda a los servicios públicos? Creo que esos son los contrasentidos que lo llevan a uno a concluir que esta reforma tributaria de verdad puede tener buenas intenciones, puede tener algunos componentes positivos, pero si termina de alguna manera uno queda con la sensación que es una reforma tributaria que al final del día no tiene arreglo y que haríamos mucho más hundiéndola del Congreso de la República. Representante, yo quisiera preguntarle algo sobre usted como representante de usted estando en el Congreso. Sé que tiene mucho más de cerca las críticas que se han escuchado desde el Centro Democrático que han dicho que no apoyan el impuesto de renta para los sueldos que quedó establecido, que no apoyan lo de grabar las pensiones. Digamos que el Centro Democrático ha cuestionado algunos puntos. No ha cuestionado la reforma tributaria como tal, pero ha cuestionado algunos puntos. ¿Cuál cree que es la estrategia que está manejando el partido de gobierno para el trámite de la reforma en el Congreso? Bueno, pues ellos están cumpliendo su papel. Ellos son el partido de gobierno y cuando usted es el partido del gobierno, pues usted al final del día le toca apoyar al partido de gobierno. Naturalmente usted va a querer siempre hacerlo en las mejores condiciones. Ellos quisieran no tener que votar cosas que les van a costar mucho políticamente, como el tema de la aclaración de renta, el vio a los servicios públicos, pero yo estoy seguro que al final del día ellos pues se deben al gobierno y si el gobierno insiste hasta lo terminan votando. Yo creo que acá la postura debe ser otra. Esto no es decir sí, sí, apoyo, pero ojalá le quiten eso o no. Acá estos debates hay que darlos de frente y con claridad política. El llamado que nosotros estamos haciendo es al del hundimiento de la reforma tributaria. Que necesitan más recaudo, listo. Revisemos entonces otra reforma en el marco de otro proyecto, bien construido. No este, no así. La forma de, por ejemplo, generarle mayores responsabilidades a los bancos de eliminar exenciones inoficiosas, de aumentar el recaudo en la evasión, de ver cómo, cómo eliminamos costos de funcionamiento, en lo cual la reforma tributaria funciona muy poco, pero mientras el Centro Democrático está viendo cómo aprueba una reforma tributaria y le hace algunos cambios cosméticos, en lo que nosotros estamos es en el hundimiento frontal de una reforma tributaria que es absolutamente inconveniente para las clases medias y los sectores populares en Colombia. Entiendo, entiendo. Otro punto que quisiera preguntarle es, con los ánimos que, pues, que ya está, porque digamos, no ha tenido mayor debate, pero ya muchos puntos se han criticado, la opinión pública ha criticado, Carrasquilla, pues, dio unas declaraciones bastante cuestionadas y que eso seguramente le costará, pues, sobre todo la presión de la opinión pública por este proyecto. ¿Usted cree que lograrán aprobarla? Bueno, yo... Es decir, ya han pasado, ya han pasado dos reformas, entonces, digamos que no sería un extraño que, que sea aprobada. Bueno, pues, puede ser, puede ser que no, puede ser que no. Esto fundamentalmente depende de tres partidos, que son los que conservan algún grado independiente entre el gobierno y los mayoritarios. Depende de Cambio Radical, donde yo me estoy dando la pelea completa para lograr que estemos del lado contrario a la reforma. Creo que las columnas de Germán Vargas Lleras, que es el jefe natural del partido, ayudan mucho a orientar a la bancada también. Necesitamos a los liberales, al partido liberal, si de verdad un partido liberal en el mundo nunca apoyaría, por ejemplo, grabar con, con impuestos las pensiones, y necesitamos al partido de la U, seguramente la oposición va a estar en contra de la tributaria. Si logramos inclinar la balanza de ese lado, seguramente habremos podido, o le podremos pedir al gobierno que retire la tributaria. Entiendo, representante. Ahora quisiera que, que habláramos un poquito sobre, sobre esta plataforma, este sitio web, no más abusos, que nos contara básicamente a qué problemática responde y, pues, que quieren lograr con, con este nuevo portal. Bueno, pues, es que esta es una iniciativa que surge, por un lado, el concejal Rolando, que encontró los, digamos, de algún modo, muchas quejas sobre la, sobre los abusos que venía cometiendo la empresa Avanti, la empresa que presta el servicio de gas natural en Bogotá y en varias otras regiones del país, y por otro lado, denuncias que venía recibiendo el exministro David Luna, y que venían visibilizando en medios de comunicación. Nos pusimos de acuerdo y armamos una página web, que es la página web www.nomasabusos.com.co. Para los usuarios de los servicios públicos, pero en especial para los usuarios de Avanti, que están siendo objeto de prácticas abusivas por parte de la empresa. Hemos encontrado evidencia de cobros de 30, de 20, de 10 millones de pesos injustificados por parte de la empresa a comerciantes. El año pasado, la superintendencia de servicios públicos recibió alrededor de 144 mil quejas contra empresas de servicios públicos, y esas 144 mil, 114 mil, eran contra la empresa Avanti. En su mayoría por malas interpretaciones del medidor, por cobros excesivos, por malutilizar la figura de los cobros promedio que se empleó en algún momento al inicio de la pandemia. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una práctica reiterada de abuso hacia el cliente por parte de la empresa Avanti, que la capacidad de respuesta de PQR de la empresa es supremamente lenta e inconsistente, no deja una percepción de transparencia, y el volumen de las quejas que están recibiendo, pues a lo que nos está llevando a pensar y a temer, es que estamos teniendo en Banti, el nuevo Electricaribe, ya no en la costa, sino en Bogotá. Así que vamos a poner toda la vigilancia en esta plataforma, cualquier ciudadano que esté viendo este, esta conversación Sebastián, puede ingresar. Subir su caso, explicar el problema, y nosotros nos encargamos de darle traslado a la superintendencia, a la personería de Bogotá, y a la empresa titular del programa. Bueno, representante, muchas gracias por aceptar la invitación de Quien y Qué, fue un gusto conocer, pues, su opinión, un ejercicio bastante enriquecedor para ir desglosando esta reforma tributaria que inicia su trámite en el Congreso de la República, así que, de nuevo, muchísimas gracias, y es a el trámite de este proyecto y a la posición que adopte de la bancada de cambio radical. Bueno, Sebastián, a ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos pidieron a esta hora.